Dory Dory era una pequeña, una pesa azul, que vivía con sus padres en una hermosa cueva de corral, entre algas marinas. Desde muy chica, Dory tenía dificultad para recordarle las cosas. Hola, soy Dory, se presentaba cada vez que conocía a alguien, y enseguida les contaba que sufría de pérdida de memoria a corto plazo. Los padres de Dory, reocupados por Dory, la vida y la hija, hacían todo lo que sirve para evitar que se preciera. Pero un día, Dory se separó de ella, y no pudo encontrar el camino de regreso a casa. Y en poco tiempo, se encontró perdida y sola. Estaba oscureciendo. Así que nadó bajo una roca, y trató de dormir. Dory, todos siguen nadando, siguen nadando, susurraba para sí misma. Dory cerraba los ojos. Dory nadó, y nadó, alejándose cada vez más de su casa. Y así, el tiempo fue bastante, y ella creció, preguntándole a cada pez, que conocía si había visto a sus padres. Pero ninguno de ellos los había visto. Hola, he perdido mi familia. Dory sabía decir, ¿me puedes ayudar? ¿Dónde los has visto por última vez? Le preguntaba después, pero, bueno, es una historia curiosa, pero, eh, se me olvidó. ¿Por qué Dory había olvidado de dónde venía, y por qué estaba perdida? Un día, mientras nadaba por ahí, Dory levantó toda la vida, y vio un barco que se alojaba a toda velocidad. Entonces, se topó con un pez payaso, y le gritaba algo acerca de su hijo, Nelly. ¡Se lo llevaron! Exclamó el pez payaso. Tengo que encontrar ese barco. Un barco, dijo Dory. ¡Ey, he visto un barco! Dory y el pez payaso, cuyo nombre era Matrilín, se fueron andando detrás del barco, en busca de Nemo. Un año más tarde, luego de que Matrilín y Dory regresaran a casa con Nemo, y los tres amigos todavía vivían juntos en el arrecífero de Colán. Tenían un hogar alegre, colorido, y se habían reivindicido mucho juntos. A veces, Dory se iba a nadar sola, por lo que Matrilín y Nemo no debían perderse ni el hijo. Dory se sentía feliz, y había olvidado pedir ayuda para buscar a sus padres. Matrilín y Nemo eran familias que ella necesitaba. Uno de esos días, el profesor de la escuela de Nemo y el maestro Dory llevó a sus alumnos a ver la migración del hospital, que emprendían su regreso a casa. Dory fue como asistente del maestro. Hace un espectáculo fascinante. Dory se quedó maldavillada. El maestro Dory le advirtió a su clase que no se acercara demasiado a los Dory, porque su aleteo causaba una fuerte corriente en el agua, que podría arrastrar a cualquier pez pequeño y el vásalo muy lejos.